Ni cuando estábamos en plena crisis de estafa, sus viajes a Botsuana para cazar elefantes, ni las cuentas en Suiza, ni los presuntos cobros de comisiones, ni sus líos de faldas y testaferros y lo que quedará por tirar de la manta. Mientras el Tribunal Supremo y la justicia suiza... A ver, un momento, señor Escartín. Creo que hasta ahora todo el mundo ha escuchado a los que han intervenido. Estando o no estando de acuerdo, escuchémosle también. Bien, sigan. Gracias, presidente. Mientras la justicia suiza y el Tribunal Supremo están investigando estos presuntos delitos, el rey emérito ha huido de España y no ha dado la cara ante los españoles. Una vez más ha demostrado que no está a la altura del pueblo que durante tantos años ha representado. Finalizaré mi intervención con un ¡Viva el Rey! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video